Este lunes fue interrumpida la tranquilidad de los habitantes del barrio Estambul, luego de que sicarios en motocicleta interceptaran este vehículo de servicio público y atentaran contra la vida del joven patrullero John Alexander Castrillón Vélez, de 25 años, investigador de la Sijín y natural de Manizales. Pese a que el uniformado fue llevado a un centro asistencial, falleció debido a los impactos de arma de fuego recibidos, horas más tarde. En el hecho, también resultó herido el conductor del taxi. El hecho cometido contra el servidor público, quien llevaba cinco años en la institución, se registró hacia el mediodía de este lunes a la altura de la calle Tercera, con carrera 10 de la Ciudad Señora. William Hortado Loaiza, CNC Noticias Buga.